¿Qué pasa con esta luz? Uy, 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 y ahí es la locura. A ver este. Ahí estamos bien. Hoy hablamos de por qué tu ex siempre vuelve. Es que hay una razón para que los ex siempre vuelvan a buscarte. Bienvenidos a todas las personas que se conectan. Seguro la mayoría viene de TikTok. Y el tema del día de hoy es ex. De seguro no es primera vez que escuchas esto. Y te voy a nombrar algunas razones por las que tu ex siempre va a volver. Por compañía, porque se siente solo. Por sexo. Por dinero. Por favores. O por ego. ¿Por qué vuelve por ego? Porque se siente importante al saber que tú sigues disponible. Vuelve por eso. A veces siente que te está perdiendo cuando ve que tú le estás superando y vuelve a buscarte. Esa razón es por ego. Muchos van a tener esos rasgos narcisistas. Hombres y mujeres. No te ama. No te cuida. No te valora. Pero cuando ve que te estás perdiendo vuelve a buscarte. Lo que esa persona quiere saber es que tú sigues disponible. Con solo escribirte un hola y que tú le respondas sigue disponible. No puede superarme. O viene, te busca, se tiene un revolcón contigo y luego desaparece. El problema de esa situación es porque tú sigues hablando con tu ex. Pero vamos a la razón más importante. Porque esta es la razón por la que siempre tu ex va a volver. Y esta es la más injusta. Esa persona se fue a probar suerte en otra relación. Fracasó. Y después de una semana o meses volvió. Volvió diciéndote que te extrañó mucho y que te amaba. Pero quiero que entiendas cómo terminó la relación. Él se fue. Te bloqueó. Desapareció. Y tú te quedaste con esa intriga. Y después de unos meses vuelve. ¿Sabes qué pasa? Le rompieron el corazón. Le fue mal en esa otra relación. Y ahora necesita un sana sana como decimos en mi ciudad. Necesita un sana sana a su corazón. Está súper triste. Está pasando un mal momento porque terminó su nueva relación. ¿Te imaginas que esa persona tan sinvergüenza estaba saliendo con alguien más? Y ahora que está sufriendo por esa persona viene y te busca a ti. Mientras él vive esa etapa de duelo, de nostalgia, tú vives una etapa de reconciliación. Volvió porque me ama. Y lo recibes con los brazos abiertos. Esta historia la escuché no cientos de veces, miles de veces en todos los en vivos durante más de dos años. Mis transmisiones. Perdón. Miren, me atoré hasta de rabia. Me atoré de rabia porque yo también pasé eso. Sentir a alguien que volvía y pensar que esa persona volvía conmigo porque me amaba. Pero no es porque le fue mal con la otra persona. ¿Cómo adivinar esto? Es muy simple. Cuando alguien se aleja de ti, en la mayoría de los casos, no solo es porque no te ama o porque se acabó el amor, es porque conoció a alguien. Siempre una tercera persona es responsable de que esa persona te abandone. No es lo mismo cuando tú te cansas de que te hagan daño, decides terminar la relación y te apartas de esa persona. No, no estamos hablando del caso del contacto cero, de que tú le aplicas a alguien que te hace daño. Estamos hablando del ghosting, de cuando esa persona desaparece, se va, vuelve y vuelve contigo. ¿Por qué? Porque le rompieron el corazón. Para que tú no estés en esa posición, lo que deberías hacer después de una ruptura es bloquear a esa persona para siempre. No importa si él te bloqueó o ella te bloquearon, tú te encargas de cerrar ese ciclo. Ahora, para quien está preguntando, Gabriel, ¿y si no vuelve nunca más? Mi ex no volvió nunca más. Encontró lo que buscaba en el otro lugar. Esa relación está funcionando. Es feliz con su nueva pareja. No va a volver contigo. No te necesita, no necesita tu dinero, tu compañía, sexo, favores, nada. Encontró lo que buscaba y me alegro por esa persona y tú sigues esperando que vuelva. Sigues esperando que vuelva. Y todo esto tiene que ver con la primera etapa después de la ruptura, que siempre la repito, la etapa de negación. No aceptar que esa persona ya no es tu pareja. Tener esperanzas de que vuelva contigo y lo único que haces es alargar tu sufrimiento. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿por qué? La vida continúa, las relaciones se acaban, pero cuando apuestas tanto en esa relación y crees que será por siempre, cuando se acaba te encuentras así, desesperado, con ansiedad, estrés, nostalgia y no aceptas el fin de la relación. Voy a ir respondiendo a los comentarios. Los ex siempre vuelven porque ojalá que no vuelvan nunca. Eso es lo que tú deberías de desear. Buenas noches, Yolica Carmona. Se publicó con ella, ahora dice que no me quiso lastimar y lo perdoné, pero que no me molestara más. Querida Rose, ya averiguaste lo que él hace, que me parece muy malo andar pendiente de tu ex. Mientras tú sigas pendiente de tu ex, investigando qué hace, preguntas, estalqueas, tú te estás comiendo todo eso que te destruye. En cuántas sesiones de coaching las personas que me cuentan su situación, su problema, yo le digo, le apuesto que usted sigue estalqueando a su ex. Le apuesto que usted sigue reclamándole a su ex. Usted sigue hablando con su ex. De alguna forma, usted sigue en contacto con su ex y así nunca le va a superar. Verónica, vuelve porque sabe que lo volverán a recibir exactamente. Tu ex vuelve porque las puertas están abiertas. Tú no le has bloqueado. Tú sigues ahí esperando que vuelva. No importa que se ha ido con otra. Yo quiero que vuelva. Gabriel, será que va a volver hace un momento en el envío de TikTok que estaba respondiendo sarcásticamente a eso. O sea, yo hablando de amor propio, de que deje decir y alguien me pregunta Gabriel, ¿cuánto tardará en volver mi ex? ay. Buenas noches, scam, saludos, Melani, hola, mi ex me vuelve loca, no me deja en paz ni hablar con ningún otro hombre. ¿Por qué? Querida Melani, ¿por qué? Porque te lo sigues comiendo, porque sigues acostándote con tu ex, porque sigues chateando con tu ex y porque él siente que tiene ese derecho de propiedad contigo porque no has cortado la relación. O sea, oficialmente es tu ex, pero tú sigues hablando con él, o sea, la relación continúa. Aclaro, hablar con tu ex hace que la relación continúe. No será una relación formal, no hay sexo, nada. Mientras tú sigas hablando con tu ex, tú sigas viendo a tu ex de alguna manera, la relación no termina. Hola Humberto, ahí te vi por fin en vivo. Hola, Karina Álvarez dice, volvió a decirme que me necesitaba, ni siquiera me pidió disculpas porque pasó. Estuvo con alguien y por él fue como si no fue grave lo que hizo. Querida Karina, ¿para qué te va a dar disculpas? No se arrepiente, la pasó bonito. Voy, me acuesto con Fátima, luego vuelvo con Karina y bueno, pues, ¿volviste Karina con él? Para comenzar, cuando tú dices él volvió, es porque tú seguiste chateando con él. Si lo hubieras bloqueado, lo hubieras sacado de tu vida, él nunca más hubiera vuelto. Mi querida Karina, dime si me equivoco. Ellos vuelven las veces que ustedes le permitan. Exactamente, tu ex va a volver las veces que tú permitas que él vuelva, porque le respondes, las puertas están abiertas. Si le llegó su mensaje, dice Collar, no entendí. No me gustan los celosos y más maleducados y caradura, por eso lo dejé y ahora soy feliz y mucha paz. Qué bueno, me adeo. Nicole, ya tiene su familia y recientemente me escribió, dice que es un bonito recuerdo lo que pasó. Bueno, querida Nicole, qué bueno que tenga un lindo recuerdo. para qué te anda hablando alguien que está casado. Ay, quiere ser tu amigo. Nos separamos después de 10 años y ha hecho la mudanza, pero dejó algunas cosas. Dice que volverá más adelante por lo que dejó. ¿Qué me recomiendas? Y fui el que fallé. Querido amigo, saca esas cosas, mándalas en un taxi con una amiga. Vuelven porque creen que todavía tienen control sobre nosotras y por alguna conveniencia correcto. vuelve por compañía, por sexo, por dinero, por favores, por ego y porque tú sigues disponible o porque alguien rompió el corazón. Haciendo contacto cero de mi parte será que no es peor, se volverá loca, querido Tecruz. El contacto cero es tu responsabilidad. Lo que ella haga a ti no te importa. Tú aplicas contacto cero no para afectarle a esa persona. Aplicas contacto cero para sanarte tú, para no recibir sus mensajes, para no recibir sus llamadas, para no tener contacto con esa persona porque el contacto te hace daño. Eso fue el principio, Gabriel, yo ya lo bloqueé hace meses. Qué bueno, Rose, pasa en mi vida, Amadeo, dice, ¿qué me recomiendas hacer? Dice Nicole Pluas, no lo sé, mi querida amiga, ¿para qué mantener una relación con un hombre que tiene esposa? Te pregunto, Nicole, ¿amistad? Te va a endulzar el oído, Nicole, siempre fuiste importante en mi vida, siempre te llegó a mi corazón. Lo que tuvimos hace años fue tan lindo y comienza a escribirte hola, buenos días, buenas tardes, Nicole, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Te invito a tomar un café y luego te va a comer, te va a comer, Nicole, tú quieres ser la amante de un hombre casado, no hay más hombres, amiga, ¿por qué necesitas hablar con él, Nicole? Date cuenta, estás en este en vivo y no lo sacas de la cabeza, Nicole, estás pensando en él, ¿por qué me escribió? ¿Será que me ama todavía? Dice que soy importante, ¿será que me extraña? ¿Te das cuenta cómo te come la cabeza un simple chat? Nicole, dime tú qué deberías hacer. Los hombres ahora no embarazan a uno y después dicen que el bebé no es de ellos, quería a Britney, es cierto, los hombres, por eso mi querida Britney y ahí van con un consejo para mujeres, mi querida amiga, yo sé que la responsabilidad de un embarazo es de dos personas, pero adivina quién es la que siempre está jodida si se embaraza, la mujer, el hombre agarra y dice no es mío y se larga, tienes que denunciarlo, tienes que hacer una prueba de paternidad, te va a mandar una miseria de pensiones y tú vas a ser una mamá soltera. Yo creo que cuando alguien se embaraza de una relación que no es amor, hay tres personas que están jodidas. La mujer es la más jodida, el niño sin padre, un niño que va a crecer con una madre, con un abuelo como padre, pobre niño y un hombre que va a tener que pasar pensiones y tener un hijo regado con una mujer que no ama y no quiere porque ese hombre no quería tener sexo y esa mujer va a irse embarazando. Querida amiga, cuídate. Que los hombres se cuiden también, no, lamentablemente quien te hace daño es el hombre y tú tienes esa responsabilidad como mujer de cuidarte, de no embarazarte de cualquier patán, de cuidarte de no tener relaciones con cualquier patán. Es injusto, sí, pero eso es lo que hay. También es injusto que para los hombres venga una mujer y diga, ese me violó y lo manden a la cárcel sin pruebas, pero el mundo no es tan justo como queremos. Cuídate amiga, cuídate en serio. Si mi ex está enferma, dice Carlos Ariano, dice bendiciones Pablo, llevamos 15 días sin contacto después de una relación de tres años, me estoy alejando porque siento que me hizo mucho mal, pero le extraño. Bueno, querido amigo, ¿qué quieres? ¿Volver con ella o alejarte? No existe, le aplico contacto cero y me alejo porque lo que tú estás haciendo es ignorarla. Si tú quieres superarla, bloqueala. Si tú quieres volver con ella, escríbele, escríbele, hola amor, te extraño, vuelve conmigo. Lo que dice es completamente cierto. En mi caso, los dos hicimos contacto cero y hoy cuatro años después no sabemos nada. Qué bueno, querido Alejandra, cuando aplicas contacto, cuando ambos aplican contacto cero, todo el mundo se sana, todo el mundo supera y todo el mundo está feliz y tranquilo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a los que se conectan. Hoy hablamos de los ex vuelven. Los ex siempre vuelven, pero Gabriel, y si no vuelve, no vuelve porque encontró lo que buscaba. Mientras no encuentre lo que busca tu ex, va a volver contigo por sexo, por favores, por compañía, por ego, por dinero o porque le rompió su corazón la nueva pareja y vuelve contigo. ¿Por qué siempre vuelve? Porque tú estás disponible. En serio, porque tú estás disponible. Protegerte es tu responsabilidad, principalmente de esa elección es unitaria. Chale, mujeres, ya dejen de andar, de estar culpando y seamos responsables de nuestra vida. Es cierto, el hombre que anda embarazando mujeres es un verdadero hijo. Seamos sinceros, es el peor hombre del mundo, pero se tuvo que encontrar a una mujer que no se cuidaba, que no sabía lo que hacía, que se embarazó del peor patán del mundo. Total, ese tipo está lleno de demandas, de denuncias, por paternidad, pensiones y sus pobres hijos y sus pobres hijos porque volvemos a la responsabilidad de que la que se queda con el bebé nueve meses es la mamá, la que se embaraza es la mamá, la que tiene que cuidar al niño es la mamá. Entonces, ¿qué se hace si me doy cuenta que mi ex está muy enferma? Dice Carlos Arias. Querido Carlos, es tu ex. No puedes hacer nada, pero está muy enferma, pobrecita. Carlos, es tu ex. Tú no eres nada en su vida de ella. Ojalá tenga alguien que la quiera, su papá, su familia. Carlos, estás buscando un pretexto para volver con alguien que estoy seguro que no quiere estar contigo. y vas a buscarla ahora débil, enferma y decir yo te cuide, te apoya y luego te va a dejar otra vez, Carlos. Cuando se sale, te va a volver a dejar porque no te quiere. No busques pretextos, Carlos. Hola Gabriel, ¿por qué ella ve mis historias con otra cuenta si ella no me bloqueó? Querido amigo, ¿a ti qué te importa? Si te genera estrés que ella vea tu cuenta, bloqueala. Vuelve no porque te ama, créeme, no te ama o porque esté arrepentido o no hace lo que hace sabiendo que va a lastimar. Ahora sí, mi hijo Maggi, los ex no vuelven por amor. No existe la opción de que alguien que te ama se aleja. No existe la opción de alguien que te ama se va con otra mujer o con otro hombre a probar suerte. Es que esa es la clave a esto, esta es la respuesta. Si tu ex vuelve, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Ah, tenía que perderte para darse cuenta de tu valor. No, amiga, no, amigo, se fue para probar suerte en otro lugar, le fue mal en esa relación y vuelve. Esa es la peor situación. Ojalá te dejaran, escúchame bien, ojalá te dejaran para siempre. Si le va mal en otra relación, pues ni modo, sigue su camino, pero vuelve a joderte. Ese es el problema. Si te hubiera encontrado antes, no sabes cómo me ayudaste. Nunca es tarde, María Eva. Dice Melanie Luis, y si lo ignoro, ¿por qué vuelve? Porque ignorar es dejar las puertas abiertas, mi querida Melanie. Si tú quieres que no vuelva, lo bloqueas, cierras las puertas. Si tú quieres ignorar a alguien, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú quieres que tu ex no te busque y no te vea, pero tú en tu casa tienes el segundo piso con las cortinas abiertas. Entonces tú todos los días sales en ropa interior a la ventana para que tu ex te vea. Tú lo ignoras, tú no quieres nada con él, pero ahí te estás mostrando en la ventana para que tu ex te espía y te vea. Eso pasa cuando tú no bloqueas, pero si cierras las cortinas, pones seguridad en tu casa para no recibir ningún mensaje, ninguna llamada, no haces nada con esa persona, pues se va a terminar acabando la relación. Y te digo algo, Melanie Luis, no te mientas, a ti te gusta que tu ex te busque. Hay una parte aquí del ego, saber que esa persona insiste, te busca, ruega y tú lo ignoras y dices, ay, qué lindo se siente. El día que ya no te busque te vas a sentir rara. Acuérdate de mí. Llevamos muy bien, no lo entiendo, qué le pasa, tenemos una hija en común. Querido amigo, si tú estabas en una relación muy bonita, todo era perfecto y de pronto cambió, pero qué pasó? Hay algo que tú no sabes, amigo. En serio, hay algo que tú no sabes. Yo ya lo viví esto, yo lo viví. Me sentía amado, me sentía querido por una mujer que tenía pareja, por ejemplo. Sí tenía pareja, pero decía que me amaba y me hacía sentir feliz, pero tenía pareja. Mi querido amigo, las personas fijen y ya pues te metiste en el baile. Lo que cuenta es hoy cómo te trata. Sientes que te ama, no te ama y es dura la realidad, la verdad. Disculpe, ¿cómo puedo hablar con usted? Querido Colbert Andy Valencia, aquí en la descripción de este en vivo, en la descripción de todos mis videos y en el primer comentario siempre hay un enlace que dice infoterapias. Esto te conecta a mi WhatsApp directamente. Yo apliqué contacto cero desde el mes de junio, dice, el año pasado y hasta el momento no me ha buscado. Mil gracias por su consejo, querido Jaron Flor. Cruza los dedos, no te va a buscar, está el contacto cero, está todo perfecto. Además, quizás te buscó, pero como lo habías aplicado contacto cero, pues no pudo conectarse contigo. Decidí dejarlo porque ya he sido y ha sido una relación de tantas cosas malas hasta que me cansé y me dice que no me importa, que no lo quiero, pero simplemente decidí ponerlo fin. Querida Sophie Tapia, te falta poner el punto final. ¿Sabes cuál es el punto final de la relación bloquearlo? ¿Quién nunca más hablarás con él? Y con eso se acaba tu situación, se acaba tu estrés, no recibirás mensajes, nada. La respuesta para cuando vuelves a decirle, yo no tuve que dejarte ni experimentar. Querido amigo o amiga, la respuesta para cuando vuelve es mejor bloquearlo. Mira, te explico. Si tú estás tratando de superar a alguien y esa persona vuelve a buscarte, tú le vas a decir, no quiero volver contigo la primera vez. La segunda vez, no quiero. La tercera, no quiero. Pero es cuestión de unos días en las que te va a convencer. Su insistencia te va a hacer dudar de tu decisión y terminarás volviendo. No sirve rechazar a un ex, es mejor bloquear. Mi ex solo me vive fastidiando, pero yo le estoy solo sacándole dinero y ni modo, pues si él me quiere dar yo feliz. Qué suerte, Evelina, ojalá te dure por siempre ese dinero. Ojalá. Tengo una amiga que como habla de su ex, le dije que me deje en paz, busca ayuda o no tiene su problema, por eso digo, ponga límites. ¿Sabes qué es lo peor? Esa persona que no deja de hablar de su pareja, el desgraciado me hizo el otro, chatea con otras mujeres, me engañó, vuelve a pedirme perdón, todo el día esa mujer habla, tú le dices pan y ella te dice a mi pareja le gusta el pan, tú le dices el cielo y ella te dice mi pareja me bajó el cielo a las estrellas. Está obsesionada esa mujer con ese hombre y sabes que es insoportable tener un amigo o compañero de trabajo que habla todo el día de su pareja. no seas tú esa persona amiga, quizás no te das cuenta pero tú todo el día hablas de ese hombre, de esa mujer. Tengo un problema, dice, dice que aislarnos es peor porque llegan los recuerdos. Llevo tres semanas de acabar una relación, bueno, en verdad no es tanta relación, no sé cómo definirlo. Querido Alan, aislarte exactamente te hace daño, lo que tú tienes que hacer es ocupar tu tiempo en otras actividades y otras personas. El contacto cero es sacar a esa persona de tu vida y ocupar tu tiempo en otras actividades te va a ayudar a superar esa persona. Nahuel Bravo, mi ex volvió después de un tiempo pero dejó a toda mi familia traumada. Querido Nahuel, o sea, porque tu familia está traumada tú no quieres volver con ella porque si no fuera por tu familia volvías con ella. Ay, Nahuel, ay, Nahuel. El tema es que ni aislado o haciendo cosas la saco de mi cabeza tan fuerte puede ser una obsesión. Sí, querido Alan, es fuerte pero pues te pregunto algo, Alan. ¿Quién decide en qué pensar? Tienes un robot que vive en tu cabeza y yo entiendo cómo funcionan las obsesiones pero mientras más pasan los días y más ocupas tu tiempo con otras personas más la vas a olvidar. A mí me dejó y la muy cara dura me dice que seamos amigos que poca vergüenza y narcisista la bloquea al instante. Qué bueno, César. A mí me hacía que me preguntaba cómo estaba y después siempre me venía el mangaso el mangaso es pedir algo entonces no le importaba en sí el exacto solo estaba contigo por interés cuando ese ex que te dejó siempre vuelve a pedir algo ya sabes por qué vuelve ya sabes por qué vuelve denme un segundo que estoy con la boca partida me pongo algo en los labios y seguimos hablando mira disculpe no puedo acceder a su whatsapp querido Colbert por qué no puedes acceder a whatsapp es un enlace que pinchas y te manda directamente a mi whatsapp te lo voy a dejar en un comentario mi número de teléfono es de Bolivia a ver si puedo describir un comentario no no puedo describir un comentario estoy tratando de escribir pero no puedo chat en vivo no no puedo porque estoy en la transmisión querido amigo es un enlace es súper fácil pinchas al enlace y te lleva whatsapp y whatsapp se abre no entiendo por qué no puedes abrir el mundo de juan se o la verónica silva se parten por la falta de uso gabriel con respecto que grave me reconforta mucho escucharte saludos querido alan mauricio hola gracias siempre por tus consejos bienvenidos bienvenidas a las personas que se conectan les pido mucho apoyo que regalen una manito un corazón miren cuántos seguidores en los en vivos mi canal de youtube siempre me quejo de esto no tiene nada que ver con el tema del en vivo me quejo de que tiene casi 600 mil suscriptores y no hay apoyo saben por qué no hay apoyo porque lo que yo digo ya no es algo interesante lo dicen cientos de personas en tiktok en youtube entonces es difícil pero hay algo que yo soy bueno yo soy un experto en rupturas si tú quieres saber cómo superar a alguien cómo tener amor propio estás en el lugar indicado si quieres escuchar consejos para recuperar a tu ex o tonterías así no es aquí pero te prometo que si quieres saber cómo superar un ex vas a encontrar mucho contenido date cuenta que tengo libros publicados sobre ese tema mira mi este fue mi best seller cómo salir de una relación tormentosa lo publiqué en 2012 y sigue siendo mi libro más vendido y este es el libro que publiqué el año pasado que se llama contacto cero en la descripción de este video puedes encontrar los enlaces dice patricia ahora regresa diciendo que no es infidelidad porque no estábamos juntos su opinión querida patricia si él terminó contigo se acostó con otra mujer y luego quiere volver contigo es infidelidad pues para qué quiere volver contigo si ya estuvo con otra mujer deberías de darlo por muerto porque sigues hablando con él porque sigues chateando con él saludos cristina buenas noches caterina ni mi esposo ni el que está conmigo mi vida es un desastre y voy a salir de esto ni mi esposo mi esposo mi esposo amiga Liliana tienes esposo tienes amante si creo que tienes que arreglar tu vida porque no amas a ninguno de los dos y tienes una vida complicada que difícil es tener pareja y amantes se complica mucho la vida con eso porque los ex vuelven si tú si eres muy bueno por ti aprendí lo del amor propio saludos hasta Chicago saludos Evelina le cuento que me cansa mucho de hacer transmisiones en vivo en las noches no sé si es por la luz me duele la cabeza siempre hago en vivo en Tik Tok primero luego en Youtube así que les pido su apoyo si quieren ver algún video van a encontrar más de 1100 videos para superar a tu ex prometo que no hay desperdicio en mi contenido contacto cero a quien pensaba que siempre iba a estar ahí para sus inmadureces y se cree que la mujer es una madre lo que tiene que resolver todo y hacerlo feliz pobre Sergio sin autoestima indeciso dice Carmen las mujeres no buscan tiempo para pensar solo quieren comerse a otros sin remordimiento querido Jonathan eso lo hacen hombres y mujeres cuando alguien te pide un tiempo es porque está saliendo con otra persona esto es 100% real cuando alguien te pide tiempo o te quiere dejar porque está saliendo con otra persona o quiere probar suerte con esa persona y quiere que tú lo esperes a ver cómo le va mi esposa me hizo irme de la casa porque supuestamente yo era infiel jamás lo hice fui a firmar mis votos matrimoniales y ella me trató y me insultó por lo más bajo querido Mauricio tu esposa utiliza un pretexto para separarse de ti no te ama muy probable que la infiel sea ella y le gusta otra persona tú vete con la consciencia tranquila un consejo para olvidar a mi ex quería Julia Barrera imagínate que no te voy a dar un consejo te voy a dar más de mil videos para superar a tu ex quería Julia bienvenida a esta transmisión bienvenida a mi canal eso tienes que suscribirte y vas a encontrar mucho contenido puedes ir a las listas de reproducciones y vas a ver la cantidad de videos que hay para superar un ex bendiciones aún Melissa saludos Pinky yo he aprendido mucho gracias a tus videos aparte de abrir los ojos abrir la mente gracias por los consejos gracias a los seguidores de TikTok que se vienen y los que no se vienen igual porque siempre hago transmisiones en TikTok todos los días no yo le pedí tiempo pero porque no ayudaba económicamente y sentía que era él mi responsabilidad por eso pedí tiempo bueno quería Patricia pero que conseguiste con el tiempo cuéntanos Patricia para qué sirvió el tiempo saludos 619 gracias Britney Romero exactamente así me hizo mi pareja a mí quería un tiempo y estando con otra mujer y que sea la estrategia aquí Patricia le pidió un tiempo para que le pidió un tiempo querías terminar la relación no tiene lógica que le hayas pedido el tiempo porque mi ex usa los niños contra mí tiene mucho rencor odio no lo sé querido querida Alexis pero mientras menos hables con ella mejor te vas a llevar mi ex guarda todo sobre nosotros y su última novia se lo descubrió así que imagina a quien culpó lo bloquee y le dije que fuera feliz y recupere mi vida qué bueno amiga hay situaciones que uno vive puntales y no está en los videos los en vivos ayudan bastante gracias querido si es una situación específica déjalo déjalo un comentario lo vamos a hablar ahora sería interesante porque aquí los en vivo siempre repito lo mismo seamos sinceros hay más de 1100 videos en este canal de youtube y todos hablan lo mismo porque no hay mucho de qué hablar siempre va a haber un tema nuevo hablamos sobre relaciones por ejemplo con hombres menores relaciones a distancia relaciones virtuales yo siempre trato de ayudar a las personas pero siempre soy un experto en el tema de rupturas y lo que tú tienes que entender por ejemplo que lo repito en muchos videos es que quien no te ama quien no te ama es la razón de lo que está sufriendo quien se va y vuelve no te ama no vuelve por amor los ex no vuelven por amor porque si te hubiera amado no se hubiera ido nunca a tu lado saludos a Daniel Bonilla saludos a vivir baby pandita gracias a ti super una ruptura que bueno mi ex quiere que seamos amigos dice para qué qué tipo de amistad podrías tener con tu ex en serio será una amistad sincera las mujeres juzgan desde su perspectiva de que son tan liberales desde una ruptura querido Jonathan a ti te ha tocado ese tipo de mujeres yo conozco la historia al revés por ejemplo los hombres dejan a las mujeres y se van con otra tú no lo has hecho tú estás conectado con tu lado femenino te tocó una mujer conectada con el lado masculino yo tuve una relación de 34 años se fue con una joven el 65 la chica 36 él dice ser mi amigo tenemos un apartamento junto él viene dos meses no estamos juntos pero siempre vuelve a su casa qué grave querida Hilda es que no le conviene separarse en papeles de ti porque tendrían que vender el apartamento hay Hilda Hilda él tiene pareja tú no no ve él es feliz con su nueva novia y no quiere darte la mitad de las cosas ahí está el tema mi querida Hilda los bienes económicos quería que viera cómo es la vida y aquí los gastos y a los 10 días durmió él con otra y yo sigo aquí como pendeja guardándome querida Patricia cuánto tiempo más vas a seguir haciendo eso es tu decisión los he dejado en comentarios si me das guías y recomendaciones que bueno hay 117 es más y si tú quieres apoyar este canal y si te gusta el contenido me puedes regalar un dólar es 20 dólares lo que tú quieras hay una opción ahí para dar un aporte al canal existe la relación de amistad entre el hombre y la mujer querida Melanie Luis solo existe amistad entre un hombre y una mujer cuando no hay atracción sexual cuando no hay gusto si a ti no te gusta ese hombre o esa mujer para nada puede ser tu amigo pero si tú consideras que esa persona es atractiva o hay algún tipo de conexión nunca serán amigos por eso que con un ex no puedes ser amigo porque donde hubo fuego se lisas quedan y es muy probable que sigas teniendo atracción por esa persona saludo de Nueva York a mí me pedía un tiempo porque estaba deprimido por la muerte de su mamá qué pena querida Sol hola Gabriel mi ex siempre llega a ver la niña y yo lo dejo porque no tiene carro y él como si nada solo hablamos de la niña y hoy con mi novio compramos una casa soy feliz qué bueno Gladys qué bueno que estés recuperándote te felicito por tu programa es muy bonito soy tu fan número uno gracias querida Britney Alice dice gracias me sirve mucho lo que dice pero igual vivo con un super infiel querida Alice porque yo es con él quien te obliga a vivir con ese hombre qué grave decir vivo con alguien que pase daño dijiste algo entonces si una persona se acostumbra durante años a tu contacto cero pero te ignora si haces contacto cero el que ignora siente esa pérdida querido MC no te entendí absolutamente nada te voy a dar una diferencia así para ti ignorar a alguien significa no hablarle no responderle eso no es contacto cero el contacto cero es cuando tú bloqueas a esa persona y la eliminas de todos los medios posibles y nunca más recibes información de esa persona lo que siente la otra persona no importa la idea es qué sientes tú qué quieres si la ignoras pues de cierta manera sigues en contacto con esa persona ahora si le aplicas contacto cero es un verdadero contacto cero gracias comunidad DJs mi ex me está escribiendo que volvamos querido Sebas cuando tu ex te vuelve a buscar y te diga que te ama que te extraña y quiere volver contigo hazte la siguiente pregunta ¿por qué terminó la relación? recuerda el motivo razón para que haya terminado la relación ¿en serio deberías volver con esa persona? mi ex es orgulloso él me ama pero no quiere volver ay querida Milaiza ay si te ama y no quiere volver por orgullo ay amiga hola saludos para Juan Carlos Guzmán Pelayo ¿cómo es un psicópata narcisista querida Patricia Alonso? ¿para qué te serviría identificar un psicópata narcisista? te doy un consejo muy muy práctico no importa si es psicópata narcisista no importa si es infiel no importa si es manipulador al saber que esa persona te hace daño lo que tú tienes que tener es amor propio para apartarte porque si tú justificas que no lo puedes dejar porque él es un psicópata narcisista te estás mintiendo amiga y eso es lo que hay en mucho contenido y en libros te dan una justificación a tu dependencia emocional entonces resulta que no es tu culpa porque sufres a ti te tocó un psicópata narcisista y estás sufriendo porque él es psicópata narcisista no amiga tú estás sufriendo porque no tienes amor propio tú estás sufriendo porque no puedes apartarte de esa persona deja de buscar información sobre psicópatas narcisistas a ti que te baste con saber que si alguien te hace daño fuera de tu vida fuera de tu vida lo sacas de tu vida ahora mi ex dice que yo tuve con mi amigo de mi hijo uy quería carmen ahora entiendo me refería a si una persona insiste con mensajes etcétera pero quien recibe esos mensajes los dejen visto o ignora cuando quien envía esos mensajes desaparece que le pasa a quien ha vivido ignorando querido mc te vuelvo a repetir si tú ignoras los mensajes te afectan si le hubieras bloqueado ya no te afectará no sé qué parte no entiendes porque quieres saber ignorabas a quien te mandaba los mensajes pero que siente esa persona ahora ya no te manda los mensajes mira como te complicas mi querido mc es súper fácil quieres que ya no te afecte bloquea a esa persona ignorar no sirve de nada para que le ignoras para que cierto él me culpa de su infidelidad dice patricia le apliqué contacto cero a mi ex por ser psicópata narcisista sin embargo aún a veces miro sus estados qué pena eric no aplicas contacto cero sigues viendo su información eso me afecta un poco pero calma mi ansiedad de saber correcto tú sigues con la dependencia emocional y sigues estancado el día que apliques el contacto cero para siempre y final te vas a sanar a mí me dejaron porque quería salir a bailar y beber con su amiga toda la noche le dije que para mí no era correcto bueno querida Karina me parece correcto no importa si se enoja te gritó apártate de esa persona que no te quiere bueno me voy a ir despidiendo voy a repetir el tema del en vivo hoy dándole un mensaje de motivación ten cuidado porque tu ex va a volver a buscarte porque te hago esa afirmación porque los ex siempre vuelven va a volver por compañía por sexo por favores por dinero o por ego les gusta saber que tú sigues disponible pero será que tú mereces eso será que mereces estar siempre disponible para esa persona o por ahí vuelve porque alguien le rompió el corazón pero Gabriel no va a volver porque me ama no no si te hubiera amado nunca se hubiera ido a tu lado si te amara no te haría sufrir si te amara no se fuera con otra persona quien te ama nunca te va a dejar te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante que tú eres una persona increíble y que en cualquier momento vas a conocer a alguien que te ame tanto como tú tú mereces ser amado amada una persona que te respete que te valore que tenga miedo de perderte ¿por qué? porque tú te lo mereces y que te lo mereces